La Administración Municipal viene promoviendo entre los sonsoneños el pago del impuesto predial e industria y comercio. Se recuerda a los contribuyentes que el no pago de sus obligaciones les puede generar grandes sanciones, entre las que se encuentra el embargo de sus propiedades. Estamos invitando a toda la población sonsoneña a que se ponga a paz y salvo en las deudas que tienen de industria y comercio e impuesto predial. Ya no hay amnistías, o sea que ya no se pueden perdonar deudas. La Oficina de Hacienda y Tesorería están siempre con las puertas abiertas, esperando que ustedes contribuyentes pasen a ponerse al día. Podemos llegar a unos acuerdos de pago y así evitaremos los intereses de mora y los cobros jurídicos. Es de anotar que con el pago de estos impuestos es que el gobierno municipal puede desarrollar gran parte de los proyectos de su plan de desarrollo. Al pagar los impuestos se benefician de todas las obras que la Administración puede hacer. Si se pagan los impuestos, son son progresa. Progresa en sus diferentes obras de infraestructura, educación, cultura. Entonces, anímense, señores contribuyentes, a venir a pagar, que aquí estaremos siempre de oficina de puertas abiertas. Durante esta semana se dará inicio al proceso jurídico de más de 800 contribuyentes que no se han puesto al día con sus obligaciones tributarias.